Me dicen Ponchito. Ponchito. Me dicen Ponchito. Álase. Vámonos, pues. Si te dicen Ponchito, ¿cómo te dicen? ¿Me lío? Ay, pues. Vámonos, pues. Soy adicto al peligro. Pues cuando se ofrece de frente topamos. Uso tácticas de guerra en el enfrentamiento. Aquí no hay fallos. Me dicen Ponchito. Y soy buen amigo. Más no se equivoquen, no jueguen conmigo. Endiamantadas las cachas de una superona que porta amagada. Seis cargadores cromados bien abastecidos, repletos de balas. Aunque soy un joven, tengo vieja escuela. Más no se equivoquen. Más no se equivoquen. El MMP hay nomás pa' que sepa. Más no se equivoquen. Traigo a mi gente equipada. Que aleco, antibala. Ajustado al pecho. M4 los fusiles y para las guerras. También mi cuerno fiel a la bandera. Y hasta donde tope. En el calorón cuidamos la frontera